La génesis de muchos movimientos artísticos, literarios, musicales, Canción Nueva y todo esa cuestión tuvo que ver con una cofradía de amigos como Juan Carlos Soto, Cacho de Lanier, Cacho González Pedoya, etcétera, que se juntaban a, en fin, en vez de gastar el tiempo, a ocupar el tiempo en cosas importantes. Hasta hoy, la música, las letras, las artes pláticas corectinas seguimos viviendo de lo que fue ese movimiento, entonces no pretendo, dada la calidad de los involucrados, no pretendo repetir ese fenómeno, pero sí, comentando con Leo Móblea, con Carlos Lezcano, queremos ver si podemos mover un poquito el avispero y generar algo similar. Y en qué me apoyo conceptualmente para tener esta idea, que por suerte a los directores de la empresa les gustó mucho, que hay una generación incoyente de músicos y de artistas plásticos, que están muy abocados a la autogestión principalmente, y que entendemos que estos músicos, estos artistas plásticos, estos cineastas, sin el apoyo de una empresa de estas características, ven un poco difícil su camino. Entonces, creemos que con esta tertulia, podemos generar hacia adentro y hacia afuera lo que el artista necesita, pero a su vez brindarle al público correntino, brindarle un espectáculo de calidad. La idea es hacer lo mismo posible en los museos de los clientes, que como ustedes saben son muy bellos, y gracias a Gabriel Romero, el Instituto Cultura nos pone siempre a disposición de estos espacios. y estamos muy esperanzados de que usted, vamos a cobrar un pequeño monoconstribución, muy módico, que vaya a parar totalmente al artista. Como ustedes vieron en la cartilla que está ahí, todo lo que se recauda en materia de discos, de espectáculos, la empresa no reinvierte en un fondo común, que nuevamente se utiliza, se reutiliza para este tipo de emprendimiento. O sea que, estamos muy contentos, y el miércoles 30, miércoles 30 de marzo, o sea, de aquí a 15 días, vamos a tener el primer. El primer encuentro va a tener la participación de Cacho González Bedoya, de Julio Marlonal y, ¿quién era la música? No me olvidé. Coquio. ¿Eh? Coquio. Y Coquio. Y Coquio. Y Coquio. Y Coquio. Y Coquio. Y Música. Lo va a coordinar Carlos Tezcan. Bueno, y vamos a ver que sale. Para el segundo vamos a hacer una muestra colectiva del grupo, ¿cómo se llama ese grupo Julio? Consorcio Corrientes. Consorcio Corrientes. Tiene que pagar la espensa y el perdedor y todo el resto de cosas. Consorcio Corrientes está integrado por un montón de jóvenes que ahora los periodistas podrán preguntarle a Julia y a Laura Geniquel aquí presentes de qué se trata, pero queremos que ese consorcio, ese grupo de artistas plásticos jóvenes, haga una muestra y nosotros los acompañemos con algo de música y algo más. Esos son los dos primeros que están proyectados y se nos acabó el ingenio para el tercero y ya tendremos que volver a pensar. ¿El lugar? ¿Cómo? El primero, entiendo que va a ser en el Museo de Artesanías, así lo habíamos previsto, pero sí, no va a salir de ahí. Si no es ahí en el Museo de... ¿Cuál es nuestro? ¿Está al lado? ¿Dónde se llama? ¿La Casa Martínez? La Casa Martínez. Pero no, el pedido del Instituto de Cultura es que rotemos los museos. Ese es el pedido que nos hicieron. Así que bueno, estas son las dos primeras actividades y... Bueno, querés decir algo, agradecernos por el apoyo. Bueno, esperamos que este es el pedido también para... Así como para nosotros, para el Instituto de Cultura. Bueno, antes que nada, agradecerle a la gente de la prensa, a los artistas, a los artistas, a los amigos de un lado, a la presencia, sobre todo por la difusión, porque la verdad que para nosotros es una constante el apoyo a estas disciplinas que tienen que haber una cultura, así como lo hacemos con el deporte y con algunos eventos sociales. La verdad que este año, digamos, se presentó como a través de acá el amigo Toco, que es el que maneja esta parte del apoyo a la cultura de la empresa en estos eventos. Y bueno, estamos otra vez por un nuevo desafío, un nuevo disco, que es la base del número 7, si me lo digo, ¿no? En mi etapa, sí, un poco más, ¿no? La gente no tiene la propuesta. Sí, sí, debemos estar cerca ahí el disco, con lo cual estamos, digamos, volcando un poco la confianza que recibimos de la gente, de la comunidad hacia la empresa cuando... ¡Gracias!